Un joven conduce de noche por autovía, es moreno y ronda los 30 años. El volante de su coche está adaptado. FSC Inserta Juan Carlos Martínez, técnico de la dirección de cooperación de la Fundación 11, por talento. De día, Ferran Adria camina por los exteriores de su restaurante. Ferran Adria El sol se filtra entre las copas de los árboles. Fundación 11 Un mini se detiene en una calle. De él se apea una mujer ciega. Otra mujer le acerca a la acera. Virginia Carcedo, técnico del Departamento de Programas Europeos de la Fundación 11. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Un hombre camina ante una joven ciega. Librada Sánchez, telefonista de la Fundación 11. Entran en un edificio. Virginia y su acompañante van tras ellos. Capacitados Aún de noche, Juan Carlos conduce por una ciudad. Una idea original de Shackleton. Producido por Ovidio Outlet. Juan Carlos conduce cerca del edificio de Microsoft. Ferran Adria camina cerca del mar. Las olas rompen en una playa de guijarros y arena. Un todoterreno se detiene en la misma calle que se detuvo el mini. Un hombre se apea y entra en el edificio. Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola Iberia. Entra en una sala en la que esperan Virginia y otras personas. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Yo soy Jorge, de Fundación 11. Y ella era Virginia. Yo de Fundación 11 también. Muy bien. ¿Qué tal? Lo mismo. Juan Carlos monta la silla de ruedas junto al coche. Un día de mi vida es un día con multitud de cosas por hacer. Empezando por mi trabajo. Terminando por mis hobbies, por mi tenis. Hay días y hay semanas que salgo de mi casa a las siete y media de la mañana. Se apea. Y llego a las once de la noche o a las doce de la noche. Y sobre todo ahora que acabo de ser padre, que empiezo a sentir las noches de no dormir. Entra en el edificio de Microsoft. Tuve que dejar el fútbol, pero bueno. La verdad es que he sido siempre un deportista nato y enseguida empecé, yo creo que al año, al año de haber tenido el accidente. Empecé a jugar al tenis y hasta hoy. Llama a una puerta. Mucha gente no se lo cree. Entra en un despacho. Una mujer se le acerca y le saluda con dos besos. Manteles y servilletas se apilan ordenadamente en el restaurante de Ferran Adrià. La cristalería está colocada sobre una mesa. Un retrato de Dalí parece mirar la fotografía cercana de un perro. Ferran está con tres de sus empleados. Uno le acerca un café. Ferran bebe. Después consulta con ellos grandes carpetas alrededor de una mesa. Entra un hombre. Carlos Formoso, ingeniero informático de Ibermática. El presidente de Coca-Cola mira unas gafas que impiden la visión. Se las prueba. Después de hacer muchos experimentos, creo que esto es lo que va a ser lo más que todo. Si tuviera que ajustar algo, ahora hay un momento para poder hacerlo. Se las pone. Pues ya está. Eso es. Un joven monta una silla de ruedas ante el edificio de Microsoft. Dentro, Juan Carlos está con la mujer que lo recibió. Sí. ¿Cómo está que eres experto? Pues nada, ayúdame. Bueno, bueno. Espero estar, espero o... Un joven con discapacidad intelectual trae la silla de ruedas por un pasillo. ¿Te vas a ayudar a enseñar otra cosa? Te voy a enseñar. La mujer se acerca a la silla. A ver, te siento, ¿no? Ajá. ¿Y arriba? Ahí, ahí. María Garaña. Te tienes que sentir lo más cómoda que puedas. Presidenta de Microsoft Ibérica. Vamos a ponerte unos tapones de cera. A Ferran. Y luego te vamos a meter un ruido rosa con unos cascos. Ferran se pone los tapones de cera y unos auriculares. ¿Me oyes? ¿Puedes levantar tu mano derecha? ¿Me oyes bien? Ferran no gesticula. ¿Cómo te llamas? No oye. En Microsoft. Ahora prueba, 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 eso es, de los aros hacia adelante. ¿Cómo la giro? Sojetando de una y girando. Hacia donde quiero ir, por ejemplo, tal. Freno parando una, ¿no? Claro, frenas con una mano y con la otra avanzas. Y así vas girando y hacia el otro lado también. Eso es. Sí, sí, también. Lo único que va hacia atrás es el más incómodo. Al no llevar retrovisores, no tengas miedo porque no te vas a querer hacia atrás. Porque lleva ruedines, o sea, que no te vas a querer hacia atrás. Apóyate si quieres. Confía en mí, que voy a aguantar. En Coca-Cola. ¿Cuál es el plan, entonces? Tenemos preparado dinero para el taxi. Vamos a ver. Esto posiblemente podría ser uno de 50. Este dinero es falso. Deja el billete sobre la mesa. Librada lo coge. Es un billete de 500 euros. En el Bulli, Ferran lee los labios de su interlocutor y se ayuda con las manos al hablar. Bueno, ¿qué cocina? Vamos a montar. A montar. Esto se llama mise en place. Mise en place. Mise en frances. Preparar. Pero ahora es un trabajo muy lento. Porque sobre todo es crear, no es producir. Solamente hay la creatividad. Es decir, que tranquilo es el ritmo que llevamos. En Microsoft. María, la reunión ahora con los empleados es en la Gandhi. ¿Puede saber si era Jorge Calviño? María y Juan Carlos pasan a la sala de reuniones. Un consejillo para que ahora es un esfuerzo, que estás cogiendo los alos muy desde aquí. Entonces el recorrido que haces es muy corto. Tienes que dar el doble de... El doble de brazadas. El cojo más hacia atrás, sí. No tan solo a lo mejor, porque si lo coges muy hacia atrás, que tienes el cuerpo, pues lo mismo te vas. Pero un poquito más hacia atrás y soltar hasta donde llegue el brazo. Entonces ahorras en brazadas. El esfuerzo. Sube la luz con un mando a distancia, luego en Coca-Cola. El presidente se mueve despacio ayudándose con un bastón de ciego. Marcos y Librada caminan por la calle con sus bastones. Una rampa buenísima. Ya mucha inseguridad esa velocidad la que va. Vale, vale, pues me paro. Llaman a un taxi con los bastones. En el Bulli, Ferran habla por señas con Carlos. Ferran y sus ayudantes preparan alimentos. Uno de ellos fotografía a los preparados. Siguen cocinando. Ferran prueba de un cuenco. Carlos le pregunta por señas la aprobación o no. En la reunión de Microsoft, María sigue en la silla de ruedas. Se ha preguntado primero porque el desplazamiento a un sitio afuera de la nariz significa tiempo de consultor, tiempo de tan, tiempo de alguien. Marcos y Librada. ¿Ese es un nombre de Castilla-La Mancha? Pues es que en Sigüenza. ¿Eres de Sigüenza? No, 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 yo sigo de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí, pero llevo aquí años ya, llevo desde los 15 años. Sí, el acento te lo dejaste entonces allí, ¿no? Sí, pero cuando pongo el pie allí al bajar de la vella. Ah, te vuelve a entrar. Ya vuelvo. ¿En qué estás trabajando? Trabajo en Fundación 11 como telefonista. ¿Telefonista en Fundación 11? Sí. ¿Vives sola? ¿Estás casada? No, estoy casada y tengo un niño con 13 años. ¿Con 13? Sí. En Microsoft. Una cosa, se me ha olvidado mi cuadro de notas, por lo cual ahora tengo que irme a por mi cuadro de notas. ¿Puedo hacer la trampa de decirle al link que me lo vaya a buscar? A ver, a ver, a ver, a ver, tienes que girar, tienes que girar. Todo. Gira, gira, ahí, ahí. Y tira de la otra, ahí. Ahí estamos, y ahora tengo que estar aquí. Entra en su despacho sobre la silla de ruedas, moviéndose con dificultad. Se acerca a la mesa. Juan Carlos la observa desde la puerta. En el taxi. Y ahora lo que pone en el taxímetro, nos tenemos que fiar. ¿Cuánto es esto? 45 con 15. ¿Tienes cambio de 500? No. ¿No? Fuera. ¿Te vas a llevar? Sí, te voy a llevar yo. Librada y Marcos caminan con los bastones. Opa. A ver. Pues no, me parece que no. No. ¿Te acuerdas que hay por aquí? No, es que no sé, no sé dónde estoy. Voy a tener que... Ferran y Carlos hablan por señas en el bulli. Carlos le enseña el signo de carne. Carlos deletrea por signos. Ferran niega. Carlos signa pescado. Ferran comprende. En Microsoft, María sigue en su despacho con Juan Carlos. No sé si lo estoy haciendo, pero lo más... Intenta pasar entre muebles. Ahí, yo creo que... Ahora tienes que girar. Ahí, y ahora ya gira con la otra. Ahí, muy bien. Librada y Marcos suben unas escaleras en el edificio de Coca-Cola. Salen de un ascensor. ¿Qué pasa por aquí? Hola. ¿Estamos en la segunda? En Microsoft. Yo manejo, sí, sí, sí. Ahí. Fer, ya lo estás haciendo. Estás echando los brazos más hacia atrás, ¿eh? Muy bien. Vuelven a la sala de reuniones. ¿Para ver si quiero dejar que el peor se nace? ¿Para ver si quiero dejar que el peor se nace? ¿Para ver si quiero dejar que el peor se nace? ¡Pegaos! ¿Pegaos! 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 ¡Pegaos! En Coca-Cola. Cuidado que ahí tenemos a una... En la reunión de Microsoft, María y Juan Carlos siguen en sus sillas de ruedas. En la reunión de Microsoft, María y Juan Carlos siguen en sus sillas de ruedas. Las puertas de la sala se cierran y la imagen funde a negro. Ferran sigue con los auriculares y se dirige a Carlos. Hay cosas buenas y hay cosas mágicas. 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 ¡Ah, no! Y esto es un poco nuestro trabajo. No solo tiene que ser bueno, que siempre es subjetivo. ¿Vale? Pues te puede gustar. Sino un mágico, ¿no? Librada y Marcos caminan por la calle. ¿Hay gente fumando aquí o no? No. En el Bulli, los colaboradores condimentan bajo la atenta mirada de Ferran. Fotografían el resultado. Ferran lo prueba. Asiente y lo pasa a un colaborador que asigna pescado. Carlos lo prueba. ¿Ves la diferencia entre bueno y mágico? En Coca-Cola. Y donde tenemos que ver es ahí delante, ¿no? Librada está ahí de frente y yo os pongo de frente a la pantalla. Librada, ¿qué quieres ahora? Perfecto. Coca-Cola Light, ¿no? ¿Qué quieres? No sé. En la pantalla. En la pantalla va a tener un ordenador. Una gráfica preciosa que te vamos a presentar para que... Ah, explica. Fenomenal. Hay un titular que es lo único que hay de texto, por lo tal se ve muy bien. Y pone... Yo... Espera, para que veas un poco el cuerpo de la letra. Yo... Esa es la I. Era una botella encerrada en el cuerpo de una lata. Vale. Eso es todo. Y la otra pieza que tenemos es un spot de televisión que vamos a poner precisamente ahora durante las navidades. y luego también vemos una escena en donde claramente es un chaval que está muy contento por... La imagen funde a negro. En Microsoft. Juan Carlos y María recorren un pasillo sentados en sus sillas de ruedas. Entran en un ascensor. Sí. Muy bien. Sí. Tienes la botonera ahí para que puedas. Pues claro, voy a tener que seguir hacia atrás. Pues sí. Os hago yo primero y tú puedes hacer el giro aquí. Uno de estos ascensores, que son muy amplios, es que puedes hacer el giro completo dentro de él. Carlos y Ferran están en las cocinas de El Bulli. Adriá parte una naranja. Sigue con los auriculares puestos. Carlos usa audífono y tiene implante coclear. Ferran mira pensativo. Una empleada acciona una batidora. Ferran no oye el más mínimo rumor. Su expresión es de ausencia y contrariedad. Corta unas verduras. Los demás trabajan. Ferran mira a su alrededor. A pesar del ambiente, él sigue preparando las verduras. Los demás trabajan a su alrededor. Él mira el ambiente. Carlos le llama sin tocarle. Ferran. 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 Ferran sigue ensimismado. La imagen funde a negro. Marco se apea de un lujoso coche negro. Aún lleva las gafas puestas y usa el bastón. Cosrt. El punto. Los demás trabajan.